bueno dices que no que te sale el fondo negro y tienes esto así lo tienes mal claro primero decir que estás con una versión de hace cinco años o sea ha cambiado todo muchísimo si te vas a la página de vender or puedes descargarte las últimas versiones que ya va por la 3 es 3.6.2 han cambiado muchas cosas por ejemplo en esto sólo había el site el site que se estaba en pañales todavía pero bueno lo principal si está sobre esto está abierto un archivo lo que tienes que hacer es dijésemos esto sería el color no lo que tienes puesto aquí como imagen textura lo tienes en difuse vale entonces lo que te falta es un archivo de transparent sería añadir un saber transparent que está aquí luego un mix saber añadir un saber mix para mezclar los dos y entonces lo que se hace es que el alfa de la imagen esta imagen que tengo aquí el fondo es alfa lo colocas en el mix saber en el pack entonces tendrías color transparencia y la transparencia se la pone arriba en el mix saber aunque lo normal es que empieces con el con el saber principal este sería el principal donde esto ya no iría esto no iría esto no iría esto no iría o sea dijésemos es un saber que agrupa todo sería color a color base color base color no sé si se va a ver que base color con color y transmisión no tiene el alfa este todavía no pues no tiene estelar para todavía especularlo no es pues es como te he dicho antes o sea en los nuevos o sea la versión en la versión 3.6.2 en la última con el saber tiene un enlace con el alfa a ver si aquí lo veo esta es la 3.6 esto sería saber o sea editor de saber colocamos una textura de imagen de estúdre de estúdre imagen base color y aquí el alfa la tendríamos el alfa con no sé si se va a ver ahora aquí abajo tiene uno que se llama alfa en esta en los modernos es más sencillo así no sea solamente el alfa con el alfa color con color ya tienes aquí aparte que se pueden colocar un montón de nodos más claro entrada de coordenadas si es uve tiende no es la diferencia pero el claro estamos en el dos mil veintitrés y el dos setenta y nueve de hace cinco años por lo menos de momento nada más